Creo que una pregunta. Dos, dime. Dos ejercicios para entregar. ¿Pueden ser, por ejemplo, en un mismo, por así decirlo, libro de Draw y de Diagram y ya nada más ponerlos en diferentes hojas? ¿Se los podemos entregar así? Sí, sí pueden. De hecho, la idea, como en algunos casos se maneja texto, la idea es que, por ejemplo, en Word, pues ustedes metan su ejercicio y ahí incrusten el diagrama conceptual, el diccionario de datos, el modelo relacional, las instrucciones SQL de definición y de manipulación y el select para mostrar todo. O sea, como que en un mismo documento de Word pueden meter todo. Meter todo. Los diagramas, en realidad, son diagramas sencillos en el aspecto de que no ocupan tanto espacio. Por lo tanto, al insertarlos en el Word, pues voy a poder verlos claramente. ¿Va? Gracias. ¿Pero se está insertando en PNG? Sí. Ok. Profe, una pregunta. ¿Hay un límite de entidades? O sea, si son cuatro, no hay problema. ¿O son muy pocas? Mira, aquí en estos ejercicios, en realidad son poquitas entidades. ¿Va? Pueden ser cuatro. Por ahí en el ejemplo que estamos haciendo, sacamos dos entidades, nada más. Entonces, ya cuando tú trabajas con un diagrama de adeberas o modelas un problema más complicado como el que habíamos hecho en la práctica, que era en equipo, ahí pues vas a tener más entidades que trabajar. Entonces, para estos ejercicios son poquitas entidades. Son dos, tres, cuatro entidades por ejercicio. Este, están bien. Pero en la vida real, pues sí son más, más entidades. ¿Va? Va, gracias. Ok. Ahora recuerden, cuando ustedes leen un enunciado, todos los sustantivos son entidades. O se transforman a entidades. ¿Va? Entonces, si en mi, si en una sola frase, en un solo enunciado yo tengo diez sustantivos, voy a tener diez entidades. Y recuerden que siempre se relacionan entre ellas a través de un verbo, una acción. No necesariamente todas las entidades están relacionadas todas contra todas. Puede que una entidad esté relacionada solo con una o dos otras entidades. O puede que esté relacionada con más. Depende de cada problema, de cada situación. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Ok. Recuérdenme, chicos, ¿quién nos ayudó con el diccionario de datos? Yo. Adri. Fui yo. Ok. ¿Y con el modelo conceptual? ¿También tú, Adri? Creo que fue Ángel. Ángel. Sí, lo estaba haciendo, pero se me borró. ¿Quiere? Yo comparto mi pantalla. Yo tengo el conceptual. Ok. Profe, mi compañera física me pidió que le avisara que no se iba a poder conectar porque ayer hubo lluvias en su pueblito. Ok. Hablando de lluvias, ¿qué tal la lluvia de ayer antier? ¿Quién iba a compartir? Perdón, permítanme, permítanme, permítanme. Se me va, se me revuelven las ideas. ¿Quién iba a compartir pantalla? Ah, pues, quien quiera, usted. Bueno, es que es el diagrama y también es la tabla, ¿no? Ajá. Necesitamos los dos. Ajá. Yo tengo el diagrama y la tabla. Ok, entonces... ¿Quieres que comparta? Sí, por favor, te paso el host, ¿va? Listo. Listo, ya te pasé el host. ¿Podrías compartir? Profe, voy. ¿Ya? No, 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 voy. Profe, y puede, se puede también, por ejemplo, tengo mi identidad y mi atributo. Pero, que pueda, guapa, mi amiga, Vane. ¿Cuál es lo que estás? Puede, puede, por ejemplo, puede, por ejemplo, por ejemplo, hay empleado, nombre es la identidad, empleado, no, empleado es el atributo y, no, empleado es la entidad y nombre es el atributo. ¿Puede un atributo salirse de otro atributo? No. ¿Sí? Si se trata de un atributo compuesto, Juan. Ah, del que tiene dos círculos, ¿no? No, el que tiene dos círculos es un atributo multivaluado. Sí, sí, sí. O sea, que puede tener varios valores, ¿no? Por ejemplo, el número telefónico de un empleado puede ser multivaluado porque un empleado puede tener varios números telefónicos. ¿Va? Un campo compuesto podría ser, por ejemplo, la dirección. Porque la dirección, o sea, tú puedes tener un atributo que se llame dirección. Y esta dirección va a, puedes descomponerla en elementos más simples, como puede ser, por ejemplo, calle, número interior, exterior, colonia, municipio, estado, código postal. Ajá. ¿Va? Puedes manejarlo de las dos formas, como un solo campo, llamado dirección, o sus elementos atómicos, los elementos más simples, que son el, el, la calle, dirección, perdón, calle, número interior, exterior, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Ocas. Ocas. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos el diagrama relacional y, perdón, el diagrama conceptual y el diagrama, y el diccionario de datos, vamos a continuar con nuestro diagrama relacional. Vane, ¿quedó tu instalación de MySQL, WorkBrain? Ay, no, profe. No. Ok. Está perfecto. Perfecto. No, me, 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 me viene como anillo al dedo porque, les comento, con el otro grupo, sí hicimos el modelo entidad relación con el WorkBranch. Entonces, pues, 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 quienes tengan el WorkBranch pueden consultar la otra sesión para que vean cómo hacerlo en el WorkBranch. En este caso, pues, 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 pues Entonces, quienes quieran hacerlo con el WorkBranch Pueden checar la otra clase Todavía no la publico Pero cuando ya esté publicada Pueden verla Quienes no tengan el WorkBranch Pueden hacerlo a través de Diagrams.net Monce, perdón, Esteban Sí ¿Puedes agregar una nueva página en este diagrama? Sí Va Ahora Vamos a agregar los elementos Para trabajar con diagramas, entidad, relación Por ahí de tu lado izquierdo En donde dice Ahí tienes Esas son las figuritas generales Abajo dice MISC Bien Está Advanced Basic Arrows Flow Chart Entity Relation Bien, todos Entonces Pues con estos elementos Nosotros podemos crear Algunos Los Pues los elementos Del diagrama Relacional ¿Va? En realidad Pues vamos a estar utilizando Las Los primeros Las primeras figuritas Entonces Vamos ahora Transformar nuestro modelo conceptual Al modelo Relacional Para ello Cada entidad De nuestro modelo conceptual Se va a convertir En una tabla Del modelo relacional ¿Cuántas entidades tenemos En el modelo conceptual? Dos Entonces vamos a insertar Dos tablas Bien Bien Dos Ahora La primer tabla Le das doble clic Porfa Es tu entidad Empleado ¿No? Acuérdense Que en el modelo Relacional En los nombres De campos Y de tablas Solo vamos a manejar Minúsculas Letras Del alfabeto inglés Números Y podemos manejar Guión bajo Pero no podemos manejar Espacios Empleado Ahora Cada Atributo De la entidad Se va a volver Un campo O sea Que Sería Nombre Y nombre De trabajador Es correcto Vane Y ese no No lo Dame Un segundo Estoy contestando Un chat Un mensaje Del chat Josabet pregunta Que si vamos a Seguir trabajando En los Con los equipos Para el tercer corte No Vamos a trabajar De forma individual ¿Va? Sí Por favor Ahora sí Vale Volviendo Vale Volviendo Vane Tenemos El atributo ID Y el atributo Nombre Entonces El ID Es un campo Clave Por lo tanto Pues queda ahí En la parte En donde tienes Tu P.K. Los atributos Claves Se convierten En 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 llaves Primarias ¿Va? Sí Vane Dale Porfa Control Z Para que te Quede el P.K. Ajá Donde vamos A poner El nombre Del campo Es en Donde dice Unique ID ¿Va? Entonces Ahí tienes Tu ID A ver Espérame Profe Deja Cerrar Mi ventana Que hace Mucho Río En 3 minutos Se cierra La sesión Chicos Entonces Nos conectamos Otra vez ¿Va? Ok Nos desconecte Volvemos A entrar Ok Entonces Tenemos El ID Porfa Monse Dale Click Otra vez Ahí Como si fueras A editar El ID Perdón Vane 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 Se me Disculpen Chicas No es No se preocupen Y no es mal plan Ni nada Por el estilo No se preocupen Todo no confunde Ok Entonces Ahí Vane Otra vez Vane Después Del ID En la tabla Nosotros Establecimos Un tipo Un tipo De dato Ajá Va ¿Qué tipo De dato Corresponde Al ID Del empleado? Es una entidad ¿Vuelve a tu tabla? ¿A texto? ¿Al diccionario De datos? Ajá Ah El atributo Era Número De trabajador ¿No? No era ID Sí Creo que Sí Era Número De trabajador Ah Sí Ok Entonces Ahorita Lo cambiamos Ajá Ok Bien Ahora El número De trabajador Es de tipo Que en el diccionario De datos ¿Qué tipo Establecimos? Ok Tipo de dato MySQL Integer Son números enteros Consecutivos Y positivos Entonces Ese Integer Cópialo Por favor Ajá Y vamos a pegarlo Después del nombre Del campo O sea Aquí En el trabajador Ajá Ajá Despuésito Ahí ponle un espacio Después del trabajador Y pégale Integer Bien Y con esa parte Quedaría suficiente Para el primer campo MySQL WorkBranch Cuando nosotros Diseñamos el diagrama Nos permite Establecer Algunas otras Propiedades Que nos van a Ayudar Un poquito más Que nos van a Indicar Más cosas Como por ejemplo Si el elemento Es nulo O no nulo Si Si es una llave Foránea O un campo Normal Si es auto Incrementable Si es Sin signo O sea Que va a manejar Puros datos Positivos Pero bueno Aquí en el diagrama Solo podemos Llegar hasta Esta parte Va Ok Ahora El siguiente Campo Monce Del empleado A ver Departamento No Perdón El siguiente Atributo Del empleado ¿Qué atributo Tiene el Nombre Ok Ok Ahí Ahí lo pongo ¿Verdad? Ajá Espacio Y el Tipo De dato Que asignamos Ok Muy bien Ahora El empleado Solo tenía Esos dos Campos Entonces Pues ahí Donde dice Row 2 Y Row 3 Podemos eliminarlos Monce ¿Verdad? Ocas Podemos Continuar Con la Siguiente Entida Que Sería Departamento Ajá Y Tiene Como Sería El Número De Departamento Correcto Correcto Y Aquí Tiene Como Ah Pero Tengo que Ponerle Entidades ¿Verdad? ¿Qué Tipo De Dato Es ¿Qué ¿Qué Tipo De Dato Es ¿En qué Estamos? ¿En cuál? A ver Ya me Perdí Ah El Número De Departamento ¿Es Interjet Correcto ¿Qué significa Interjet Este Ay No me Acuerdo Interjet Correcto Eh Después Profe ¿Puede Explicar Eso De Internet Sí ¿Algo así? Sí Eh Vamos a Terminar La tabla Y les Cuento ¿Va? Ay Ya la Ea Me espanté Entré en pánico Profe Perdón También le tengo Que poner Como cuando te dicen Que tus calificaciones No corresponden ¿No? Y que vas a No ¿Qué pasó? No ¿Quién ¿Quién Me Preguntó De lo del Integer? Es que no Vi el nombre Yo Alí 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 Ok Listo Solo Solo teníamos Esos tres Campos ¿Verdad? Sí Va Ok ¿Puedes Posicionarte En el Diccionario De Por favor Por favor Por favor Alí Cada Atributo O cada Característica De tu Entidad Va a tener Un tipo De dato ¿Va? Entonces Recuerda Que los tipos De datos De forma General Son enteros Son enteros Decimales Texto Fecha Hora O booleanos Si es un tipo Entero Existe Ese es un tipo General Ya en el Sistema de gestión De base De datos Tú vas a tener Como Subtipos En el Caso De MySQL Para Datos Tipo Entero Tú tienes Tienes Tienes